Hola que tal mi gente, voy a hablarles sobre esta tarjeta infinia del Banco Popular Voy a dar mi opinión sobre esta tarjeta que tienen ellos Miren, esta tarjeta me la dieron hace ya un buen tiempo La estoy utilizando para hacer compras nacionales Luego le pregunté a ellos que si podía hacer compras internacionales Porque esta tarjeta que me dieron no tiene doble saldo, es decir doble moneda Que muchas tarjetas que yo tengo de tarjeta de crédito Tienen pesos y dólares aparte Entonces, esta no lo tiene, esta simplemente está en peso dominicano Y tiene más de ciento y pico de miles de pesos Pero yo compro bastante por internet Y estoy intentando probarla Lo único, para compras aquí nacionales, perfecta Me gusta que uno tiene el código en la parte delantera De los códigos de la tarjeta Porque así yo la puedo enseñar Yo no puedo enseñar la de los otros bancos que tengo Porque siempre tienen el código adelante Eso me gusta de esto Y les voy a hablar la realidad Miren, para compras aquí locales son perfectas No hay problema, todo llega bien Dura un poco, si la plataforma de mostrar la compra Le toma como unos dos o tres días Pero ya eso es asunto del banco Del popular Pero funciona correctamente para hacer compras nacionales Ahora, para hacer compras internacionales Ya sea que tú vayas a pagar por Paypal Amazon Aliexpress, Ebay Cualquier cosa internacional en dólares Google Play Apple Todas estas No es conveniente mucho esta tarjeta Y les diré por qué La tasa de conversión que tiene esto es muy elevada Yo no sabía eso Yo pensaba que con esta tarjeta Yo iba a solucionar eso Porque yo tengo una cuenta en dólares En un banco Que me queda muy lejos de la ciudad Me queda como a 3 kilómetros Entonces el popular sí me queda súper cerca Y dije, bueno Voy a intentarlo con esta tarjeta Comprar por internet Y cualquier pago que vaya al cajero automático Lo pago por ahí Pero no me está conveniendo Pues la tasa de conversión de los dólares He hecho varias compras De 4 mil, 5 mil 8 mil y así Pero en la conversión Pierdo mucho dinero Miren, una conversión de 3 mil Que debió haber hecho 3 mil 225 3 mil 225 Me hizo una conversión A 3 mil 395 Es decir Yo tuve una pérdida La conversión fue de 80 y pico de pesos Y luego compré varios artículos Era de a 20, 60 pesos 50 pesos Que yo me quedaba Wow Pero la tasa de conversión Del banco popular es muy mala Con respecto a A otros bancos que yo he utilizado Que para mí En ese aspecto de comprar online Yo no la recomiendo para nada A menos de que tenga doble saldo en dólares Pero hay bancos Que conviene Tener tarjetas así En pesos dominicanos Cuando la tasa cambia Muy bruscamente en el país Pero no voy a hablar De los otros bancos Eso haría Haría otro video Esto para La parte local Esta tarjeta Es perfecta Pero ya para Asuntos de comprar online Tú mismo te vas a dar cuenta Que cuando hagas una compra En Amazon Ebay Tú va a ver una tasa Mira Más terrible Que la que te da Amazon Cuando te dice ¿Quieres convertirlo A pesos dominicanos? Sale más conveniente Convertirlo Muchas veces O el mismo PayPal Me está dando mejor opción Que la misma Que esta misma tarjeta De la más cerca Yo realmente No podría decirle a ustedes Si es Si el banco Es que está haciendo La conversión O Mastercard Pero la conversión Es terrible No sé si es por Mastercard Porque como no he tenido Una tarjeta Visa De crédito de Popular No podría hablarle Con mucha certeza Si es por el asunto De que Mastercard Es que está haciendo La conversión O es Visa Normalmente Visa En otros bancos Me ha dado buenos resultados Y prefiero tenerla Incluso a veces En pesos dominicanos Pero Eso es una opinión mía Ustedes se darán cuenta Probando esta tarjeta La Infinia Que Que lo que yo estoy diciendo Tiene toda la realidad Ustedes verán Que cuando compren por internet La tasa de conversión No le va a favorecer a ustedes A menos de que la tarjeta Se tenga dólares Si tiene dólares Perfecto Pero si es así De pesos dominicanos Y hace esa conversión De dólares Tan terrible No conviene Incluso voy a tratar De hacer una compra Con una tarjeta De débito del Popular A ver si Si realmente Es por la Mastercard O es porque Es Visa No sé Tengo que Hacer esa prueba A mí me gusta Probar mucho Lo que son Las tarjetas de crédito Yo he tenido muchos De diferentes bancos Entonces Nada Esa es mi opinión Sobre esta tarjeta Gracias por ver el video Gracias por ver el video